El diputado Francisco Campos Ruiz, integrante de la Comisión de Migración de la 73 Legislatura del Congreso Local, dijo que la dignidad del pueblo mexicano no debe minimizarse frente a los excesos verbales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esto tras las declaraciones que el mandatario estadounidense sobre construir el muro fronterizo con paneles solares para poder financiarlo y que México tenga que pagar menos dinero. El legislador expresó que una postura de subordinación no puede ser el sostén en la relación binacional, por lo que se prevé necesario que las autoridades mexicanas asuman con mayor confianza y firmeza una postura frente a las descalificaciones de las que es objeto México por las autoridades estadounidenses.